Ushahidi Ushahidi significa testimonio en la lengua africana suahili. Este fue el nombre que un grupo de ingenieros e ingenieras escogió para nombrar este sistema interactivo que funciona en internet y se basa en la colaboración de multitudes para distintos propósitos de interés colectivo. Ha sido usado ampliamente para gestionar información que facilite el análisis de contexto y la toma de decisiones sobre conflictos armados, desastres naturales, monitoreo de elecciones, entre otros. Desde 2008 ha sido usado para estos propósitos en muchos países, entre ellos Kenia, Libia, Japón, Haití y Colombia. Para iniciar este tutorial diríjase a la siguiente dirección El área social del equipo de casos especiales de la Unidad Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras ha tomado en cuenta el uso de plataformas como la Brigada Digital Colombiana 2010-2011, el Observatorio de la Emergencia en Vera y el proyecto Pies por la Tierra del Movice, el cual comienza con el registro de eventos relacionados con las afectaciones por el conflicto armado, las acciones de las víctimas y sus organizaciones, así como las respuestas de organizaciones e instituciones para materializar la restitución de tierras y territorios despojados por la violencia en Colombia. Es así como desde el mes de noviembre del 2012 se viene alimentando esta plataforma, Tierras y Territorios, una iniciativa social, esto con el fin de facilitar el análisis de contexto a través de una herramienta de georreferenciación que contemple el tiempo, modo y lugar de la lugar de cada uno de los eventos que sucedieron en este territorio y afectaron a los campesinos y campesinas solicitantes de restitución. Los eventos se visibilizan de forma interactiva de acuerdo a una búsqueda por categorías específicas. Es necesario decir que esta iniciativa no es oficial y no hace parte de una propuesta de la unidad de restitución de tierras, sino una propuesta de los profesionales del área social del equipo de casos especiales que le permite gestionar información para el análisis de contexto situacional y de condiciones de seguridad y retorno, así como el registro de las respuestas ofrecidas por el equipo y otros actores, dejando memoria del proceso de restitución.